La anguila eléctrica opera a los demás animales mencionados en términos de letalidad debido a su capacidad única para generar electricidad. Este pez electrogénico, nativo de las aguas dulces del río Amazonas y sus afluentes, utiliza descargas eléctricas tanto para la caza como para la autodefensa, lo que la convierte en una amenaza única en el ecosistema amazónico. La anguila eléctrica puede alcanzar una longitud de hasta 2,5 metros y un peso de 20 kilogramos, aunque la mayoría de los ejemplares son más pequeños. Su arma letal es la electricidad. Su dieta está compuesta por una variedad de pequeños animales acuáticos, incluyendo peces, crustáceos y hasta pequeños mamíferos. Cuando caza, la anguila eléctrica emite dos tipos de descargas eléctricas, una serie de descargas de bajo voltaje que le permite localizar a sus presas y una descarga de alto voltaje que paraliza a la presa.